Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilin y en este video les voy a compartir como pasamos la navidad juntos con mi familia después de dos años de no haber pasado navidades con ellos. Bueno, espero que disfruten el vlog, denle like, comenten y síganme en Instagram. Comencemos. Bueno chicos, y les cuento que el 24 de diciembre me tuve que levantar un poquito temprano porque ese día Raby regresaba de su viaje desde Guatemala. Y más o menos a las 9 ya estaría por llegar, así que quería prepararle pues ropa cómoda y varias cosas para cuando él llegara. Bueno, y ya después de platicar y ponernos al día, pues llegó la hora de cocinar. Ya habíamos quedado con mi mamá de que nosotros llevaríamos algunas guarniciones. Raby por lo regular en navidad le gusta hacer vegetales al horno como papas, zanahorias. Esta vez también hizo chicharos y aquí yo le estaba ayudando porque él iba muy atrasado y ya me estaba empezando a estresar, así que le ayudé un poquito con las zanahorias. Primero comencé pelándolas, luego les quité la colita y la parte de arriba para allá después que él solamente las cortara y hiciera todo lo que tenía que hacer. Y mientras él cocinaba eso, yo estaba preparando un postre que aquí en navidad en México es muy común. Es la ensalada de manzana. Bueno, ustedes diganme, a Raby le parece un postre un poquito raro. Pero a mí me encanta, además es lo que más me gusta de las navidades, la ensalada de manzana. Yo le pongo piña, bueno piña en almíbar, no hay cés, pasitas, mucha crema. Aquí estaba poniéndole la crema, ya le había puesto también la piña con el almíbar para que estuviera más jugosita. Pero me quedó un poquito seca. Además de que el contenedor no era el adecuado. Ah, también lleva zanahoria. Y nuecesitas, pero me quedó muy bien. Y salió un buen de ensalada de manzana. Yo no le pongo azúcar ni nada más porque a mi familia no le gusta tan dulce. Y bueno, aquí estaba Bolillo. Bolillo es el perrito de nuestro Rumi. Nada más estaba viendo que se caía al suelo. Bueno, y aquí seguíamos en la preparación. Nosotros pensamos que nada más nos tomaría unas dos, tres horas. Pero nos tardamos creo que como cinco. Bueno, y el deseo que ya se nos estaba haciendo tarde y todavía no habíamos comido. Nada más estábamos tomándonos unas cervecitas y botaneando. A mí se me fue el tiempo encima y ni siquiera me hice las uñas. Entonces pues aproveché, me hice un diseño súper básico y ahí me maquillé también lo más rápido que pude. Y como llevábamos muchos contenedores pues le pedimos ayuda a mi padrastro para que pasara por nosotros. Además de que iba a pasar por mi hermana su trabajo. Bueno, ya después de todo ese show llegamos a casa de mi mamá y aquí estábamos botaneando más todavía. Y aquí estaba mi padrastro, mi hermana, mi mamá, Rami. Y luego pues nos salimos al patio para prender unas lucecitas o unas chispitas o cohetes así como les decimos aquí en México. Estos no eran muy fuertes. De hecho, ahí estaba el gatito que al parecer a él se le, como que se le gustaba ver las lucecitas. Pero eran unos cohetes así de puras chispitas que no dañarían a nadie. Bueno, y también echamos de estos volcancitos que echan más chispitas. Sí, teníamos otros cohetes que tronaban pero casi no los echamos. Nos costaban más estas chispitas. Bueno, y ya después de tronarlos pues nos metimos a la casa porque el clima estaba frío. Y bueno, nosotros regularmente en Navidad hacemos un intercambio. Bueno, díganme en los comentarios si ustedes también se dan regalos entre sus familiares. Aquí abajito del árbol ya teníamos los regalos formados. Y bueno, todo esto era secreto. Nadie sabía quién le iba a tocar a quién y así. Entonces todos estábamos pues emocionados. Y teníamos la curiosidad de saber de quién era cada regalo. Bueno, este es el arbolito que mi mamá puso aquí en México. En algunas casas se ponen árboles naturales. Otros prefieren artificial porque labradora más. Pero a mi mamá le gusta el aroma de estos arbolitos. Entonces casi cada año se pone uno natural. Pero bueno, estos árboles están hechos para... Bueno, los crecen precisamente para que luego los cortemos a Navidad. Y están predestinados para eso. Bueno, y aquí estaba mi hermana. Ya estábamos en la mera fiesta. Todavía no cenábamos. De hecho, no sé si grabé cuando cenamos porque como nos llenamos con la botana, pues no quisimos cenar inmediatamente. Así que nos estábamos tomando unos tragos y este ron que Rabia había traído de Guatemala que está muy muy bueno. Y después llegó la hora del intercambio. La hora que todos esperábamos. Cada uno fue tomando el regalo y dándoselo a la persona que le tocaba. Aquí mi mamá le tocó darle ese regalo a mi hermana Caterine. Y la verdad estuvo muy padre. La pasamos muy tranquilos. Y a mí me tocaba darle su obsequio a Rabia. Bueno, él me había tocado en el intercambio. Pero él no lo sabía. Era un secreto. Cuando él me preguntó quién te tocó, le dije que había sido mi hermanita para que no sospechara. Y bueno, pues el día del intercambio le estaba esperando que este regalo ya se lo diera a mi hermana Caterine. Pero no fue así. Creo que le tomó de sorpresa que fuera para él. Supongo que no se lo esperaba. Porque yo todo el tiempo le dije que no, que me había tocado darle obsequio a mi hermana. Y así fue chicos. Ya después me fui a mi lugar. Y yo de verdad no sabía ni nada de nada. No tenía ni la menor idea de que mi hermana... Bueno, yo le había tocado en el intercambio. Más bien, nadie tenía idea, me parece. Y sí. Ya después todos abrimos nuestros regalos. A Rabi le gusta mucho la ropa calientita. Especialmente ahora en diciembre. Aunque yo sé que ella tiene varias sudaderas. Pero a mí me gusta cómo se le ve el amarillo. Y a mí también me gusta el amarillo. Ya después de los regalos abrimos la botella de sidra. En México también se acostumbra a tomar sidra o brindar con sidra. Además es dulcecita, tiene gas. Y bueno, a mí cuando era niña me la daban a probar porque no tiene tanto alcohol. Ya para esta hora sí andábamos un poquito pasado de copas. Creo que se nos notaba nuestra cara. Pero la pasamos muy bien. Mi mamá, mi padrastro y yo nos vemos a la cama muy tarde. Como a las 5 am. Y bueno, mi hermana y Rabi ellos creo que como a las 12 de la mañana ya habían caído rendidos. Al siguiente día, ahora sí, Navidad el 25. Pues nosotros le llamamos el día del recalentado. Porque otra vez volvemos a calentar todo lo que nos cenamos. Y por cierta razón sabe más rico. Y es lo que comemos o desayunamos. Incluso nosotros hasta cenamos porque nos quedó mucha comida. Bueno chicos, pues así estuvo nuestra Navidad. Espero que les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios y denle like si les gustó el vlog. Los veo pronto. Adiós, 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 adiós.